No me digan ahora que debo olvidar de este silencio, dejar algo en un lugar nadie puede olvidar los sucesos de noche Hay que ver el pasado y decir nunca más Hay heridas abiertas que no cerrarán si el que nunca murió no sabe dónde estar Si una mano tan cruel pudo un niño llevar a vivir junto a quien lo arrancó de su hogar Mentira que se puede vivir Y olvidar es mentira que se arregla pidiendo perdón Es mentira que murió la autofía Olvidar el pasado me sabe a mentira Mentira que no es bueno saber la verdad Es mentira que es tan simple vuelo para empezar Es mentira reclamar el olvido A quien no ha vuelto a ver A quien no ha vuelto a ver A sus muertos queridos A quien no ha vuelto a ver Juro que es mentira Con más fuerzas que nunca habrá Que recordar que recordar Pretender olvidar Esa historia brindar Es como renunciar A los hechos de ayer Si una mano tan cruel pudo un niño llevar A vivir junto a quien lo arrancó de su hogar Mentira que no es bueno saber la verdad Es mentira que es tan simple vuelo para empezar Es mentira reclamar el olvido A quien no ha vuelto a ver A sus muertos queridos Es una gran mentira 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 ¡Gracias!